Son muchos los desafíos que tenemos como país, donde la carga del día a día sobre los hombros de las familias de los dominicanos, sobre todo los más pobres, se vuelve muy pesada con el encarecimiento de los productos de primera necesidad y el alza de los productivos. Además, agregar esta presión además a del COVID-19 empiezan a doblar preocupaciones en nuestra gente y en nuestro mundo. Hay que actuar al respecto. Las leyes del mercado no deben firmar sobre la persona mala. Más cuando se hablan de los pobres necesitados, que desean alimentación. Es aquí donde el Estado ha de intervenir, a través de políticas públicas, que den el espacio a un bienestar de la mayoría. Confiamos en que la actual administración colocará sus oídos en el corazón del pueblo para escuchar las angustias, preocupaciones que les atormentan y brindar resoluciones reales a esta problemática que se está haciendo muy marcada en este momento. Comer vivienda es fundamental. Hay que tener cuidado con el pueblo. Pues, entendemos que la política no va a ser comprendida de las concesiones de la modernidad, de que su objeto no es el poder, no es el poder. Su naturaleza sigue siendo y nunca puede cambiar porque si cambia atrás de ese senso es buscar el bien común de toda la humanidad. Ampiramos que la acción a la de nuestros pobres se corresponde con este fin el bien común. La república dominicana no podemos convertir la república dominicana en un laboratorio jurídico en un laboratorio jurídico porque generalmente un laboratorio es componente biológico componente químico porque yo no denuncio esto del laboratorio jurídico porque aproximadamente 20 años tenemos un código penal discutiendo, hablando, analizando y yo sé que el dominicano porque no voy a humillar a esos nobles jurídicos a esos conocedores de las leyes y llamarlos analfabetos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!